Creemos nosotros, yo sí lo dejo bien claro en este tema, que el modelo que se ha utilizado en la construcción de hidroeléctricas es un modelo no ideal. Que es un modelo que tiene muchas aristas y mucha discusión, sobre todo causas difíciles, lamentables, y sabemos el tema en Barilla, en Guobatenango, y por eso nosotros estamos planteando, no estamos olvidando lo que pasó, pero sí creemos que en este momento es el momento ideal para poder plantear tanto al Estado, al gobierno, a las instituciones relacionadas al tema de energía eléctrica, un papel que la Comisión Nacional esperamos nosotros, y digo esperamos como movimiento sindical, el buen trabajo de la licenciada Carmen Urizar, que confiamos mucho en que debe hacer un buen trabajo para que ponga las reglas en claro, felicitar también al ministro Erick Archila porque ha hecho un buen trabajo, no sólo como presidente del INDE, sino que en el pasado, ¿qué sucedía? La Comisión Nacional divorciada del Ministerio, cuando la ley dice que la Comisión Nacional es la técnica del Ministerio, el ministro Erick Archila ahorita vino y dijo, bueno, ustedes acá, a que hagan el papel que les corresponde. Entonces, también valorar mucho el trabajo de él, también creemos nosotros que se ha visto con buena propuesta el retorno del ingeniero Marín Usboer, como gerente general del INDE, ya con experiencia, ya fue gerente en un gobierno anterior, y creemos nosotros que como país debemos de buscar ese punto que usted hablaba, que en su momento llegó en España, que también lo conocemos porque aquí no es que nos sacrifiquemos todos o que gane un grupo o gane el otro, lo que sucede es que debemos de tener como país una agenda en la cual se respeten las reglas existentes. Y para poder construir un proyecto hidroeléctrico no es sólo aquella persona que dice o aquella corporación, mire, yo tengo los miles de millones de dólares que necesita para construir un proyecto hidroeléctrico, pero las comunidades vecinas, no, no, ellos no tienen nada que ver, a mí lo que me interesa es la tierra que ya compré, o la que ya me dieron de construcción. El agua que ya compré, el derecho que compré. Entonces, yo siento que el tema, y gracias a este programa, porque debe ser el tema de sentarnos a la mesa y poderlo discutir, pero discutir con el objetivo de no entrampar la discusión. Por eso en este momento nosotros fuimos bien claros cuando empezamos con Conrado Gaitán, que es el director suplente en el consejo directivo y el resto de las dirigencias de las centrales sindicales, el poder no empezar a buscar actores que desvíen el objetivo que nosotros queremos, porque de mesas el país está lleno, ¿verdad? Yo pienso que eso es fundamental, ¿verdad, Samuel? Porque desafortunadamente todavía hay muchas polarizaciones en Guatemala. Y a mí me llama la atención, el tema lo platicamos antes de empezar el programa, el hecho pues de que el movimiento sindical, que en algunos momentos he señalado como tratar de detener todas las cosas o antagonizar, venga acá con una propuesta que verdaderamente va adelante. Yo creo que ese es un cambio fundamental, ¿no?, en el sentido de una visión. Ahora, el movimiento sindical está apoyando totalmente esta propuesta de ustedes. Sí, quiero comentar, doctor, que por ejemplo, nosotros antes de poder entregar un informe, porque lo entregamos el viernes de la semana pasada, nosotros nos sentamos con los secretarios generales de las centrales sindicales, falta trabajo en algunas, especialmente en el interior, creemos nosotros que nos vamos a llevar el tiempo suficiente, pero lo que sí queremos es el respaldo total del movimiento sindical, porque lo que nosotros en este momento sabemos que el tema de la energía eléctrica, lo que nosotros sabemos es aquí se enciende y aquí se apaga la bombilla. Pero nosotros sí queremos explicarles, también nosotros estamos en toda la disposición de sentarnos con las organizaciones campesinas y las organizaciones relacionadas al tema del medio ambiente. Yo semanas atrás tuve la oportunidad de reunirme con el licenciado Marco Vinicio Cerezo Blandón de Fundaeco y coincidimos mucho. Y me dice Samuel, igual, es de felicitarte por el trabajo que se está llevando, pero si esto nos va a llevar a sentarnos con las representativas y con aquellos actores para poder apoyar la propuesta, lo vamos a seguir haciendo. Pero el tema del movimiento sindical, agradecer mucho, lo he hablado con Pepe Pinzón de CGTG, lo hemos hablado con Arturo Mesías de Fenasté, lo hemos hablado con Jorge Estrada de Incitragua, lo hemos hablado con el resto de las centrales sindicales y no vamos a dejar de trabajar para poder nosotros en el momento de presentar la propuesta decir que hemos socializado una propuesta y que por supuesto que vamos incluyendo todos aquellos insumos que en el momento podamos decirle al presidente de la república, al ministro, esto es el sentir, esta es la propuesta de los trabajadores y sentémonos, pero sentémonos a construir la propuesta, no solo para tomarnos el cafecito y que quede en una mesa y que salga en los medios de comunicación, porque eso es lo que le ha hecho daño al país. Para nosotros en este momento, yo agradezco mucho el equipo que nos está apoyando, hay un equipo técnico, hay un equipo legal que nos está acompañando, nos da el acompañamiento a la propuesta porque nos dimos cuenta, nos damos cuenta de que todo este problema que estamos viviendo y que a diario lo vemos en los medios de comunicación al país es una incertidumbre, es una incertidumbre. Ahora, lo que tú mencionas es bien importante en el sentido de que Guatemala tiene una enorme riqueza, nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad multilingüística, pero obviamente hay que llevar a todas las comunidades con su idioma, hay que llevarles el mensaje y la explicación. Por ejemplo, hay cosas tan sencillas, ¿verdad Samuel?, como las hidroeléctricas contaminan. ¿Contaminan las hidroeléctricas? No, no contaminan las hidroeléctricas. A ver, ¿por qué? Cuéntame. Dos cosas importantes en el tema de las hidroeléctricas. Primero, quiero dejar bien claro que las hidroeléctricas, el proceso, desde que entra en la tubería de presión hasta que sale en el desfogue, que se le llama, donde encausan el río, sucede que hay un proceso de oxigenación. Y entonces, ya cuando el agua sale, lleva más oxígeno. Entonces, nos podemos sentar con el experto en el tema y vamos a coincidir que el agua sale en mejores condiciones al final. Segundo... Más limpia, probablemente. Más limpia, más limpia. Segundo, sabemos cómo están contaminados los ríos. Entonces, por ejemplo, y voy a poner de ejemplo el embalse de la hidroeléctrica Palín, el agua que sale del lago de Amatitlán. Lleva plásticos, lleva botes de refrescos. Entonces, en cualquier hidroeléctrica, tanto el INDE como privadas, existe un proceso de un limpiador de rejas, que se le llama. Y entonces, se está sacando todo aquello que lleva para que el agua vaya en un porcentaje altísimo, pues, puramente líquido. Ya se logra una recuperación. Ahora, por ejemplo, una de las quejas es de que en esas líneas que tú dices hasta llegar al desfogue, no se quita caudal a las comunidades, no se les quita agua. Pues, la verdad, no. Tampoco hay pérdida de agua. Eso lo quiero dejar bien claro, porque lo que entra es lo que sale. Yo sé, pero ¿y el trayecto que es de un kilómetro, dos kilómetros? ¿De cuánto largo es esas líneas? Va a depender. En esas que son de salto de agua, le llaman. Bueno, digamos, esa tubería de presión va a depender de la caída de la... Hacia el lugar de las turbinas. Pero no, es un proceso... Yo le pongo un ejemplo, es un proceso donde entra, donde sale, máximo de cinco minutos. Es una cuestión rapidísima. Por ejemplo, recuérdese que las turbinas están entre 360 revoluciones por minuto. O sea, eso es un proceso bastante rápido. Las tuberías de presión no son más allá. Las más largas... Yo no hablaría ni de unos, por ejemplo, 400 metros por ahí, ¿verdad? Pero realmente no, no, no... Y además, la hidroeléctrica necesita X cantidad de agua. Y por ejemplo, yo voy a hablar de la del INDE. El INDE ha sido muy responsable con esto. Y sobre todo, no quita al 100% el agua. Porque esa es parte de la queja, ¿verdad? De decir, mire, nos quitan el agua para beber, el agua para nuestros ganados, para nuestras cosechas, ¿verdad? Así es. Pues mira, desafortunadamente, porque el tema está muy interesante y tu presentación ha sido muy agradable, vamos a tener que ir terminando. Así que yo quisiera, en unos 30 segundos, que tú dejaras el mensaje más importante que tú quisieras dejarle a las personas que nos están viendo y escuchando. Gracias, doctor. Bueno, primero decirles que nosotros somos muy responsables en la propuesta. Queremos llevar a la mesa de discusión para poder hacer esa presentación de la propuesta bastante responsable con insumos, con mucha discusión. Y sobre todo, es una propuesta positiva para el país. El país la necesita. Y aquí es el poder llevar desde ya el mensaje al gobierno, al sector privado, al movimiento organizado, a la iglesia también, al tema, a las organizaciones de medio ambiente, que es necesario que nos sentemos, que busquemos una agenda en común, porque el país lo necesita. Guatemala viene de época en época sufriendo X o Y problema. Y creo que en este momento el país lo necesita y seguiremos trabajando por ello. El INDE es un labor social que presta al país. Necesitamos de un INDE fortalecido y, sobre todo, el poder hacer de nuestra propuesta el desarrollo que el país necesita. Muchas gracias, Samuel. A ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando, lo más importante es que hasta el último guatemalteco pueda tener luz en su casa. Lo más importante es que ningún niño guatemalteco tenga que estudiar sin tener una luz con la cual pueda leer sus libros. Lo más importante es que tengamos un país que tenga una energía que sea buena, que sea una energía saludable, si así lo queremos decir, sana, y que además tenga un costo muy razonable. Agradecemos la visita de Samuel Hernández hoy, agradecemos esta posición de los sindicatos de Guatemala que están buscando aportar, y obviamente estoy seguro que lo que ellos dicen, su propuesta, va a caer en el oído fértil para que salgamos de acá con una propuesta que verdaderamente termine en una política de Estado por una mejor guatemalteco. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con más esfuerzo. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias, doctor. Chao.